Con un vecino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, iniciar lo que pasa a la guerra, con un canto infinito de paz. Nuestro mundo de azules boinas, os invita a su voz a escuchar, en tu pata hacia el alma la vida, el mensaje que marcha triunfar. Esa casa que persiste las sombras, con su nombre de fiel claridad, hoy se pone su trate de moza, y se adorna con su brisa de mar, campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, iniciar lo que pasa a la guerra, con un canto infinito de paz. Nuestro mundo de azules boinas, os invita a su voz a escuchar, empujar hacia el alma la vida, el mensaje que marcha triunfar.